Hoy el camino nos ha traído hacia San Pablo del Lago, hermoso lugar en la provincia de Imbabura. Definitivamente una parada obligatoria para cuando tú visitas el país o cuando quieres salir un ratito de la rutina diaria. Hoy nos daremos una vueltita en estos botes alrededor del lago San Pablo. Si ustedes se fijan bien, por allá tenemos diversas especies se metieron al agua, diversas especies de aves. La gente está con algunos proyectos de turismo comunitario, que es algo que también es muy interesante tomar en cuenta, porque el turismo comunitario en lugares que tienen tanto por ser explotados en el tema turístico, pero de manera responsable y que precisamente todos los beneficios estén en las comunidades que están circundando, que están precisamente junto al lago San Pablo, es algo maravilloso. Ustedes pueden ver la inmensidad de este lago, es una maravilla. Ahí está el Taita Imbabura y esto es Viva la Patria. Viva la Patria No conoce o al menos ha escuchado del lago San Pablo. Estoy seguro que la mayoría, pero algo que para mí fue novedoso fue conocer el Parque Acuático de la Comunidad de Araque, que es una organización formada por miembros de la comuna de Araque y que prestan servicios turísticos en el lago San Pablo. Actividades como calla, cabalgatas, juegos infantiles, lugares para caminar y respirar, es aire puro, en un lugar mágico donde el agua y la tierra se juntan. El paisaje natural es maravilloso y queda muy cerca de otros atractivos turísticos, como para hacer un paseo de día completo en los alrededores del Parque Acuático, ya que está únicamente a 10 minutos del centro de Otavalo, ciudad de la que obviamente haremos un video muy pronto. Estamos ya llegando al muelle, este ha sido el paseo en un bote en lancha aquí en el lago San Pablo. La vida es... Es muy hermoso, es la laguna más grande de toda la provincia de Imbabura. De largo tiene 3 kilómetros 900 metros y de ancho tiene 2 kilómetros 800 metros. ¿Y para comer? ¿Qué es lo que más nos importa a veces? ¿La comida? ¿Qué podemos comer? La comida, por ejemplo, aquí hay la fritada, la fritada con choclo, la fritada con el mote, con las papas del tostado, que es de aquí mismo de la tierra de aquí, el mote que sacamos de aquí, de las cosechas que da aquí en Imbabura. ¿Pero cómo llego yo acá? O sea, específicamente aquí. Si venimos desde Quito, por ejemplo, venimos todo lo que es la pana, la E35. Y justo vamos a ir en el redondel de González Suárez, lo que es la mano derecha y viene toda la carretera hasta el parque acuático. ¿Parque acuático? Así que hay que buscarle como parque acuático. 15 minutos y estamos aquí en el parque acuático, el lugar más bonito de aquí, de todo el lago de San Pablo. Qué bonito poder presentarles este lugar acá en el lago San Pablo, el parque acuático. Muchas actividades cabalgadas en caballos, existe un lugar para que puedan comer unas deliciosas truchitas, la posibilidad de ir en las embarcaciones alrededor del lago San Pablo. Los precios son súper económicos, entre 2 y 3 dólares es el valor del recorrido para que puedas ir alrededor de la laguna. Así que nuevamente la invitación cordial hecha para que vengamos acá a conocer en el lago San Pablo el parque acuático. Lindo, lindo, lindo. Y la verdad es que se nota la organización de las personas, se nota la amabilidad también, como ya escuchamos a nuestro amigo Joan, que fue nuestro capitán durante nuestro recorrido. Qué bonito, estamos pasando provincia de Imbabura, San Pablo del Lago y acá estamos en el lago San Pablo. Algo que me llamó la atención es que el beneficio del parque se dirige directamente a la comunidad, ya que todos quienes laboran en este parque son trabajadores locales. Así que si visitas Otavalo o la provincia de Imbabura en general, ve al lago San Pablo, pero esta vez date la oportunidad de conocer un emprendimiento de una comunidad que ve en el turismo su futuro y sustento. Señoras y señores, yo soy Galo Pérez y desde la provincia de Imbabura, esto fue Viva la Patria.